Y así suena mi compa Vidalio Melo y los humildes de Coy y Coyal de las Flores Este saludo es para todos los compas de Guerrero, de parte de Gallo Ranchero, del pueblo Mechorotampo y Salsita de la Buena Compa También saludamos el amigo Rubén Moreno Santos, que se encuentra en Santa María, California Y así suena mi compa Yacuti Guerrero, la compa Efraín Ortiz, la compa Raudel Ortiz, Natch Gander y Salve Salonia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y te invito ni si te hao si yo ni a lo Y te lo que voy si no hay ni uno va yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!